¡Hey hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión será el cámara test del Xiaomi Redmi 4 Prime, que es con el que estoy grabando en este momento con su cámara frontal. No sé si se vea bien o no, no sé si parece que estoy viendo hacia otro lado, pero la cámara la estoy viendo ahí, así que pues bueno, espero que esté viendo al punto correcto. Esta cámara es capaz de grabar a 1080p en sus dos cámaras, la frontal y la trasera. La trasera es de 13 megapíxeles con un focal de 2.2, igual la frontal pero es de 5 megapíxeles. Así que todo vídeo y toda imagen en este vídeo serán grabados con este teléfono y si mi atuendo les parece familiar es porque también estoy grabando el un día de uso de este teléfono para ver qué tal se comporta la batería en un día común. En este vídeo van a ver fotos de día, fotos de noche, vídeos de día y vídeos de noche. Todo esto para que ustedes vean la calidad de los mismos y decidan si es un buen terminal o no. Por si se lo quieren comprar, así que sin más, vamos con el vídeo. Empezamos con las fotos de día. En este apartado debo decir que las fotos cuando hay una buena iluminación se ven muy bien. Tienen una muy buena representación de colores. Tiende la cámara a los tonos cálidos pero sin llegar a ser algo exagerado. Se puede decir que es una cámara muy balanceada a excepción de que suele quemar algunas partes de las imágenes debido a la exposición. Tiende a sobreexponer un poco. Afortunadamente, la cámara principal cuenta con un modo de HDR que uno puede activar para poder mejorar esa exposición y dar unas fotos de mejor calidad y con mejores resultados como se pueden ver en estos ejemplos. No es un cambio radical lo que se puede ver en el antes y después, pero sí ayuda mucho a la fotografía. A lo que me refiero es que le tengo que dar un poco de crédito a este modo HDR ya que ayuda a la foto pero no es tan exagerado como otros que se llegan a ver falsos. Desgraciadamente para mantener los costos bajos en la producción de este dispositivo de algún lado tenían que hacer ciertos recortes y en este caso la cámara se vio afectada principalmente en el área de noche o poca luz. Como podemos ver la cámara deja entrar mucho ruido, el enfoque sufre demasiado, los colores se ven deslavados, pero tratan de ayudarnos mediante software tanto en fotos de día como en fotos de noche ya que tiene un modo de foto nocturna donde podemos ver aquí un cambio totalmente diferente, con mejor calidad y con mejores colores, pero hay que tener una mano más firme debido a que puede salir movida la foto muy fácilmente. En el apartado de la cámara frontal tenemos 5 megapíxeles y una cámara con un lente de ángulo un poco amplio, ya hablaré más adelante de él, pero el enfoque es suave y obviamente cuenta con todos los modos típicos de los dispositivos chinos como modo de belleza, etc. Pero en general da muy buenos resultados esta cámara. Y desgraciadamente las cosas solo empeoran de noche o con poca luz, los colores se ven totalmente deslavados, el enfoque es nulo prácticamente y hay que tener una mano muy estable para poder sacar una foto que no esté movida. Además no cuenta con ningún modo de flash frontal ni mucho menos. Esta es la prueba del video de día, como pueden ver ya es de tarde, son casi la una de la tarde y vamos a ver qué tal se comporta en el autofoco. Aquí me aparece enfocado, al horizonte, a las flores. A lo que estoy viendo tiene un enfoque muy rápido para la gama en la que se encuentra este dispositivo. Vamos a ver. Sí, tiene un enfoque muy rápido para esta gama, la verdad ahorita me estoy sorprendiendo demasiado. Vamos a seguir caminando a ver la estabilización. Lo estoy agarrando a una sola mano. Y ustedes me dicen qué tal se ve. Así mismo, para que vean la calidad del audio. Ahorita está corriendo un poquito de aire. Nada del otro mundo, no es una ventisca enorme, pero pues sí, está corriendo aire. Vamos a ver. A ver estas flores. Nada mal. Árboles, flores, árboles, flores. Definitivamente sí, el autofoco es muy bueno, estoy muy sorprendido. Y pues bueno, ese fue el video de día. Algo que estoy viendo y que tal vez no está tan explícito en las especificaciones de este dispositivo es respecto a la cámara frontal. Al parecer tiene un lente de ángulo amplio ya que no tengo la mano tan estirada. Y pues me cubre perfectamente. Así que pues ese para mí es un muy buen punto a favor. El intro de este video lo hice con la cámara frontal en interiores en mi casa. Ahorita estoy ya en exteriores para ver también qué tal se comporta. Con muy buena luz o con un exceso de luz porque el sol está justamente enfrente de mí. A lo que he podido ver es que la imagen es saturada y tiene un exceso de nitidez, por así decirlo. Se ve muy nítida, demasiado nítida cuando la reproduzco desde el teléfono. Quién sabe cómo se ve en la computadora, pero pues quiero pensar que va a ser lo mismo. Así que bueno, esta es la cámara frontal y principal de este dispositivo. Y pues sigamos con el video. Si algo me gustó de este teléfono es de que tiene un modo integrado cuando grabas video de timelapse. Directamente desde la aplicación de la cámara. No tienes que bajar una aplicación de terceros. Así que pues vamos a aprovechar y hacer un timelapse. Bueno, como podrán ver estoy en mi recámara y solamente hay una entrega de luz aquí. En el cuarto que es de la ventana, yo logro ver un poco, pero pues ustedes creo que ya no. Aquí podrán ver ya un poco mejor porque después se puede grabar con la luz del flash encendida. Pero bueno, como les decía, existe un pequeño gran problema con esta cámara de noche. Este es el video de noche. Ya no me quise arriesgar a grabar más de noche aquí afuera porque pues como ven ahí adentro en la casa se va a ver muy feo este video. Son como las 6 de la tarde para que se den una idea del video nocturno. Así como de el sonido y la estabilización. Voy a aprovechar para tomar unas fotos. Como podrán ver la imagen se ve horrible. Al menos aquí en la pantalla la estoy viendo muy fea con mucho grano apenas y me distingo. Estoy literalmente pegado en la ventana para que entre la luz suficiente. Y bueno, el gran problema que tienen estas dos cámaras es el hecho de la apertura. Como dije al principio del video, tiene una apertura de 2.2. Lo cual para la noche desgraciadamente es muy poco y no se logra ver gran cosa. Voy a hacer algo aquí en vivo, en este mismo video para que vean la diferencia. Esto es con la luz natural, casi oscuras. Voy a prender el foco que tengo aquí en mi cuarto para los videos. A ver la diferencia. Ahí está. Como pueden ver, si tiene una buena iluminación. Voy a tratar de enfocar en mi cara. Creo que eso es lo mejor que se va a poder hacer. A menos que me ponga aquí. Bueno. Como les dije, si no tiene una buena iluminación en su toma. Ya sea con la cámara principal o con la cámara frontal. Pues muy buena suerte grabando videos de noche. Obviamente es un caso extremo porque no había absolutamente nada de luz. Pero en restaurantes, en la calle, con el alumbrado público. Puede cambiar esto, pero no esperen grandes resultados debido al focal que tiene esta cámara. Como les dije de noche o con escenarios con muy poca luz. Desgraciadamente su video se va a ver muy mal. Así que no recomiendo esta cámara para videos nocturnos. Al menos no. Si es que no tienes la iluminación correcta para el mismo. Así que bueno, este fue el video del cámara test del Xiaomi Redmi 4 Prime. Un dispositivo de gama media que la verdad te ofrece un paquete muy completo. A un precio muy justo. Pero hay que tomar en cuenta que para que estos dispositivos sean baratos y buenos. Se tienen que hacer recortes en algún lado. Y en este caso, pues se podría decir que más o menos fue en la cámara. Pero si puedes sobrellevarlo, adelante. Este es un muy buen dispositivo. Te invito a que veas el resto de videos que hice acerca de este dispositivo. En un día de uso, la review y el unboxing. Para que no te quedes con las ganas. Y veas si te conviene o no. Así que bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Que haya sido informativo para ustedes. Y pues nos vemos en el siguiente. Cuídense. Chao.